¡Hola! ¿Cómo están mis niños queridos? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en nuestras clases virtuales. ¡Qué bueno! ¿Cómo se encuentran? ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a agradecer a Mami a Papi, ¿verdad? ¡Muy bien mis amores! Entonces vamos a comenzar una vez más nuestras clases virtuales, ¿sí? Y qué mejor manera que rezando. Tenemos que rezar y agradecer a Diosito, ¿verdad? Muy bien. Vamos a juntar nuestras manitos y cerramos nuestros ojitos. A ver. Señor Jesús, te doy gracias por este día tan bonito. Te pido que cuides a mamita, a Papito y a mis hermanitos, ¿sí? Ahora vamos a rezar el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque si me dejas yo me perdería. Ángel de la guarda, dulce compañía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a mí no hay bien mis amores. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y cantando. Vamos a cantar una hermosa canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplausos. Eso, vamos, vamos a aplaudir. Vamos, aplaude junto con mamá, con papá, vamos. Muy bien, nos estás haciendo genial. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplastear. Muy bien, estás aplasteando muy bien, excelente. Muy bien. Excelente, muy bien mis amores. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Estamos en el curso de comunicación integral. ¿Y qué tema nuevo trabajaremos el día de hoy? A ver, ¿qué tema nuevo trabajaremos el día de hoy? ¿Cuál crees que sea el tema? A ver, a ver, vamos a pensar un poquito, ¿sí? Vamos a pensar un poquito. A ver, el tema de hoy es asociación de imágenes. ¿Qué será eso que es asociación de imágenes? Es cuando tenemos una imagen y tenemos otra imagen y debemos la asociar. Es decir, debe de tener relación, debe de tener lógica. Un ejemplo. Si yo te digo, si yo te digo, a ver, un ejemplo, ¿sí? Si yo te digo leche. ¿Con qué podemos asociar leche? A ver, vamos a pensar un poquito. A ver, ¿qué animal nos da la leche? La vaca, ¿verdad? Muy bien, mis amores, la vaca. ¿Ven? Que la leche tiene relación con la vaca. Muy bien. Pero yo te he dado muchos ejemplos para que podamos aprender el día de hoy, ¿sí? Nuestro tema de hoy es asociación de imágenes. Vamos con el siguiente texto. A ver, aquí yo tengo a un niño. Aquí yo tengo a un niño. Si yo te digo aquí, yo pongo acá la imagen de un niño. Este niñito es un varoncito, ¿verdad? Es un niño. Y ese niño, ¿con qué jugará? ¿Con qué jugará ese niño? ¿Jugará con muñeca? ¿O jugará con pelota? Con pelota, ¿verdad? Muy bien. El niño le gusta jugar con la pelota. Muy bien. Tiene relación. El niño juega con la pelota. Muy bien. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Si yo te digo aquí, auto. Si yo te digo, auto. ¿Con qué podemos asociarnos? A ver, vamos a pensar. A ver, un auto. ¿Qué podría ser? ¿Con qué imagen podremos asociarnos? ¿Será con una olla? ¿O será con una llanta? ¿Con qué crees? Con una llanta, ¿verdad? Muy bien. Claro. Porque el auto tiene una llanta. No puede decir auto. Oya, no tiene relación. No concuerda. No, no. No es igual, ¿verdad? Muy bien, Samuel. Me quedo haciendo excelente. Si yo te digo silla, ¿con qué asociamos la palabra silla? A ver, ¿con qué asociamos la palabra silla? A ver, vamos a pensar. Yo sé que lo haces muy bien. Si decimos silla, ¿con qué asociamos? Con mesa, ¿verdad? Con mesa. Muy bien. Aquí está. Mesa. Excelente. Muy bien, mis amores. ¿Ves? Qué fácil es. Lo he hecho hasta que es excelente. Muy bien. Pero no te preocupes. Vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando. Si yo te digo, si yo te digo carpintero. A ver, carpintero. ¿Qué utiliza el carpintero? ¿Qué utiliza para hacer su trabajo? Utilizará una zanahoria. ¿Utilizará el pollo? ¿Utilizará una inyección? ¿Qué utiliza el carpintero? Utiliza la madera, ¿verdad? Claro. El carpintero utiliza la madera. Muy bien. Utiliza la madera que está en el tronco, ¿verdad? Utiliza la madera. Muy bien, mis amores. Lo estás haciendo excelente. ¿Y si yo te digo conejo? Si yo te digo conejo, ¿con qué asociamos? ¿Con qué imagen podemos asociar el animal, este animalito? A ver, vamos a apretar un poquito. ¿Cuál es tu alimento del conejo? ¿Qué es lo que come el conejito? Come zanahoria. Sí, es verdad. El conejito come zanahoria. El conejo no puede comer carne, ¿verdad? No, el conejo no come carne. ¿El conejo come hueso? No, ¿verdad? ¿Cuál es tu alimento del conejo? Es la zanahoria. Muy bien, la zanahoria. Y si yo te digo libro, si yo te digo la palabra libro, ¿con qué podemos asociar el animalito? Si yo te digo libro, ¿con qué podemos asociar? A ver, vamos a pensar un poquito. Si yo te digo libro, ¿con qué podemos asociar? ¿Será con manzana? ¿Será con lápiz? ¿Qué utilizamos para poder escribir encima del libro? ¿Qué utilizamos? Utilizamos el lápiz, ¿verdad? Utilizamos el lápiz. Muy bien, muy claro. Porque en el libro no podemos utilizar la cifera, por ejemplo, ¿no? Con el libro no podemos utilizar el lápiz labial. No, ¿verdad? Con el libro no podemos utilizar el cucharón. No, no, no. Muy bien. ¿Ves? La fecha es genial. ¡Excelente! Ahora, vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar nuestro siguiente ejemplo. Vamos a repasar nuestro siguiente ejemplo para ver qué tanto has aprendido. A ver, si has prestado atención, ¿sí? Muy bien. A ver, si has prestado atención, a ver, o si has estado distraído, o si te has olvidado. ¿Te habrá olvidado? No, ¿verdad? No creo que te has olvidado, ¿no? No te puedes olvidar. Porque es muy fácil la tarea, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos con nuestro siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver. Aquí están estas tres imágenes y aquí hay otras tres imágenes. ¿Sí? Vamos a unir con una flechita. A ver, vamos a repasar lo que hemos aprendido, lo que acabo de explicar ahorita. A ver, vamos a ver. Vamos a repasar. Si yo te digo silla, ¿con qué podemos asociar la palabra silla? ¿Con qué? Con mesa. Muy bien. ¿Dónde está la mesa? Aquí está. Con mesa. Muy bien. Ahí está. Si yo te digo la palabra auto. Si yo te digo la palabra auto, ¿con qué podemos asociarnos, niños? A ver. ¿Será con pelota? ¿Con qué le da con una llanta? ¿Con qué crees? Con la llanta. Claro, porque el auto avanza con la llanta, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta es llanta. Muy bien. Y si yo te digo niño, ¿con qué podemos asociar la imagen niño? Con la pelota. Estaba correcto, con la pelota. Muy bien. Ah, ¿te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó este juego? ¿Te gustó la clase? ¿Te gustaría seguir repasando? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, mis amores. Vamos con el siguiente ejemplo, entonces. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿sí? Lo has hecho muy bien. Y debemos de seguir practicando. Vamos a seguir practicando. Vamos con este ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Listo. A ver, aquí está. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Ahí está. Listo. Ahí está, mis amores. Ahora sí. Vamos con este ejemplo. Aquí tengo la imagen de un conejo. Tengo un libro y tengo a un cartincero. Ahora va. El conejo. ¿Cuál es su alimento del conejo? Si yo te digo conejo. Ah, el conejo se alimenta de la zanahoria. Claro, porque no puede alimentarse de la madera. Tampoco de lápiz, ¿verdad? Conejo se asocia con zanahoria. Muy bien. Si yo te digo la palabra o la imagen en el libro, ¿con qué imagen podemos asociar? A ver. ¿Con qué imagen podemos asociar? Con el lápiz. Claro, porque en el libro podemos trazar, hacer nuestras tareas con el lápiz, ¿verdad? Muy bien. Y si yo te digo la imagen en el carpintero, ¿con qué podemos asociar la imagen del carpintero? A ver. Con la madera. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Muy bien. ¿Ves? ¿Te diste cuenta qué fácil estaba la nuestra tarea? ¿Qué fácil era nuestra tarea? Sí, muy bien, mis amores. Estuvo muy fácil la clase de hoy. Pero ahora debemos de poner en práctica lo aprendido. ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Haciendo nuestra tarea. Vamos a hacer nuestra tarea. Nos vamos a nuestro libro de comunicación, la página 51. Nuestro libro de comunicación, la página 51 de nuestro libro de comunicación. Y aquí encontramos esta tarea. Aquí encontramos esta imagen. Por ejemplo, aquí dice, el lápiz se usa para... ¿Para qué usamos el lápiz? ¿Para escribir en una hoja? ¿Para pintar en la pared? ¿O para cepillarnos los dientes? ¿Para qué crees tú que podemos utilizar el lápiz? ¿Cuál es la imagen correcta? A ver. La imagen correcta es esta, donde el niño está pintando, está escribiendo en una hoja. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pintar ese marco donde está la imagen correcta. ¿Sí? Ahora nos vamos con la siguiente imagen. El vaso se usa para... A ver, a ver. El vaso se usa para... jugar con la muñeca. ¿Para tomar un jugo? ¿O para jugar? ¿Para qué crees que puedes usar el vaso? Para tomar un jugo, ¿verdad? O una bebida, ¿cierto? Muy bien. Esta es la imagen correcta. La que está aquí donde está la niña tomando su agua. Vamos a pintar el marco de la imagen. ¿Sí? Muy bien. Ahora la última tarea. ¿El cepillo de dientes se utiliza para jugar con los dientes? ¿Para pintar? ¿O para cepillarse los dientes? ¿Para qué se utiliza el cepillo dental? Para cepillarse los dientes. Muy bien. Aquí está la respuesta correcta. Entonces vamos a pintar esta imagen. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Espero que se haya gustado la clase de hoy. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. ¿Sí? No se olviden hacer la tarea y repasar este tema de asociación de imágenes. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.